Hola, hola, amores. Bienvenidos de nuevo a I'm a Love. Espero que el día de hoy estén súper, súper bien. Y bueno, pues yo estoy muy contenta. Vean, ando súper maquillada porque acabo de maquillarme con esta nueva paleta que me enviaron mis amigos de Innovelac. Es la nueva paleta Annette 69 por Beauty Creations. Y bueno, la verdad que está hermosísima, como pueden ver desde el empaque. Vean, viene con su cartoncito. Y después viene así. Es como holográfico. Me encanta, me encanta desde el diseño. Está súper grande, pero no tanto. O sea, la puedes llevar de viaje y todo eso. Eso me gusta. No me gustan las paletas que son tan grandes. Y vean, viene con su espejo súper grande, súper bonito. Y bueno, la verdad que tiene como de todo, pero colores súper llamativos, como súper bonitos. Puedes hacer maquillajes como súper exagerados, pero también puedes hacer maquillajes súper neutros porque tiene algunos claritos. Entonces está súper padre. Y me encanta que la mayoría son mate. Solamente trae dos metálicos. Este que parece que es shimmer. Y estos que son sombras con glitter. Ya viene como adherido el pegamento. Ya no tienes que agregarle pegamento a tu párpado. Ya solito se pega. Está súper cool. Pero bueno, son colores así como muy neutros. Muy el plateado, el rosa, el dorado. Y solamente este que es como holográfico, como aquí, como esto. Eso me gusta. El color que más amé de esta paleta es este azul como marino. Es el que traigo aquí. Y la verdad que no tengo ningún otro color como ese en ninguna paleta. Entonces está padricísimo. Y bueno, pigmenta cañón esa sombra. Ahorita lo van a ver en el tutorial. Pero la verdad, la verdad es que las otras sombras no pigmentan del todo súper bien. O sea, hay unas que sí y hay unas que no. Pero bueno, a mí en lo personal me gusta más como la pigmentación de las Splash of Uges. Igual son de Beauty Creation. Pero bueno, o sea, la verdad que esta paleta pues creo que todas la quisiéramos tener. Entonces yo estoy enamorada de ella. Estoy encantada. La verdad que es el primer maquillaje que hago con ella. Y pues me gustó un buen. Me gustó muchísimo como me quedó. Y como les digo, por ejemplo, los tres colores de los cuatro que ocupé en este maquillaje pigmentan cañón. Pero uno no. Entonces no sé. La voy a seguir probando. Voy a seguir pues sí haciendo maquillajes con ella. Y les seguiré contando ahí por mis redes sociales. Pero bueno, así de primera. La verdad que es una paleta súper bonita. Como que súper... No tan completa. O sea, solamente tiene colores la verdad muy 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 hermosos. Pero no es una paleta completa como les iba a decir. Porque pues no, le falta a lo mejor, por ejemplo, un negro. O a lo mejor colores un poquito más neutros. Pero bueno. La verdad que a mí me encantó. Me fascinó esta paleta. Entonces, pues, este... Les voy a mostrar el tutorial de este maquillaje. Y ahorita terminando, volvemos aquí a platicar. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, al principio del video, entonces me olvidó comentarles que también venía en el paquete el iluminador de la misma colección. Viene con el mismo empaque. Súper igualito, pero en mini. Y bueno, viene igual con su espejo. Es un iluminador bastante grande. Como que viene con bastante producto. Estos iluminadores a mí personalmente no me encantan. Porque este es un iluminador horneado. Y estos, la verdad que cuando lo tomas con la brocha o con el dedo, como que sueltan bastante polvito. Sueltan hasta partículas así como de glitter. Entonces, cuando te lo aplicas aquí, como que se riega ya por toda tu cara. O sea, a mí me pasa eso. Como que ya se te riega ya por acá y andas toda brillosa. Entonces, no se ve cool. Como que el iluminador solamente debe de ir en ciertas zonas de tu cara. Pero, ¿qué creen? Que este es, como les digo, horneado. Y este no, no soltó nada de polvito. Entonces, quedé enamorada. Y la verdad que brilla súper, súper cañón. Es un color muy neutro. Como que le va a todos los tonos de piel. Si eres muy clarita, si eres morenita, si eres muy morenita. La verdad que te va a quedar súper bien. Y creo que queda bastante bien como para utilizarlo del diario. Ya depende si quieres aplicar poco o mucho producto. Está súper bonito. Y no soltó, se los juro, nada de polvito. Entonces, fue lo que amé. Entonces, pues en general, pues estos dos productos, la verdad que sí los amo. Lo que más amo yo creo que es el empaque. Está padrísimo. Como les digo de aquí, el color azul que no lo tengo en ninguna otra de mis paletas. Entonces, me encantó. Y bueno, los voy a seguir probando. Espero que les haya gustado este tutorial. Espero que les sirva. Y bueno, esta fue como una primera impresión y una reseña utilizando estos productos. Que bueno, son nuevos. Como les decía, me los enviaron de la tienda Innovela. Entonces, aquí abajito les voy a dejar la información sobre sus redes sociales. Y pues bueno, esto fue todo por el vidito de hoy. Y pues nos vemos la siguiente semana. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.